Vuelve Jesús Cintora a TVE. Su nombre está ya sobre la mesa de la nueva presidenta de RTVF Elena Sánchez. Y eso que la hasta ahora consejera de la RTVE fue de las que votó en su momento en contra de la continuidad del conductor de las cosas claras. Sin embargo, su decisión estuvo más motivada por hacerla contra los consejeros de Unidas Podemos, que si querían la continuidad del periodista soriano, que por estigmatizar a un presentador ideológicamente afina la causa. La cuestión es que la nueva responsable de la televisión pública tiene que lidiar con varias patatas calientes. Para abrir boca, la de los datos de audiencia de Hablando Claro. El programa de Lourdes Maldonado y Marc Calderón no está respondiendo a las expectativas y además acaban contrato en enero de 2023. Y por si eso fuera poco, Pablo Iglesias salta a escena para presionar y conseguir que recoloquen al periodista soriano en TVE. En la cadena SER, cuando se conoció en la tarde noche del 26 de septiembre de 2022 el cese a dimisión de José Manuel Pérez Tornero como presidente de RTVE, Pablo Iglesias aprovechó para promocionar a Jesús Cíntora para que le volvieran a dar un programa. Hay mucha gente que no se explica cómo, con un gobierno de coalición de izquierdas, haya una televisión tan de derechas en la que echan a profesionales como Cíntora y que está superpoblada de tertulianos de derechas, de ultraderecha y hasta de ocriario y de otro tipo de panfletos en un gobierno en el que estamos nosotros y el PSOE. Esa negociación la llevaron Félix Bolaños y Teodoro García Egea. Una noche el PSOE nos llama y nos dice que han llegado a un pacto con el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial a cambio de llegar a un acuerdo en RTVE una vez que el PP tuvo a Tornero y a sus consejeros en RTVE. Dijo entonces que ese pacto no se cumple y hasta entonces seguimos con lo del Consejo General del Poder Judicial. Es una magnífica noticia que este señor tan facha que es Pérez Tornero haya dejado de estar al frente de RTVE y a ver si con un poco de suerte nos aproximamos a una televisión más plural y más democrática. A nadie se le esconde que Jesús Cintora es un periodista que comulga con los postulados de Unidas Podemos. De hecho, no solo en TV el de Ágreda Soria, siempre dio un trato de favor a los de Pablo Iglesias desde que estaba en las mañanas de 4. Nada de entrevistas incómodas, nada de preguntar por los escándalos que afectaban a miembros de la formación morada. Todo un ejemplo lo conformó esa entrevista a Irene Montero en 2021, en pleno escándalo de caso Niñera, y Cintora, en un alarde de deontología periodística, evitó en todo momento preguntarle por el asunto en particular. Y es que Cintora sabe perfectamente cómo se las gastan en Unidas Podemos en cuanto se tocan, aunque sea de manera superficial, ciertas cuestiones. Cuando se produjo el cambio de look de Pablo Iglesias, a Jesús Cintora, que tenía como entrevistado a Juan Carlos Monedero, se le ocurrió preguntar por la pérdida de la coleta del fundador de Unidas Podemos. El cableo de Monedero fue épico y dejó bien a las claras que ciertas preguntas estaban fuera de lugar.